500 años Basada en la obra de Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. El dios petróleo y la gran ciudad creada a su imagen y semejanza. En el principio existía el petróleo, pero el petróleo estaba escondido bajo la tierra y bajo las aguas. Desde el principio existía el petróleo, pero los capitalistas no lo habían descubierto aún. En los primeros años de la era capitalista, en 1859, fue perforado el primer pozo de petróleo cerca de Pensilvania, en Estados Unidos. Entonces, llevó el neoyorquino John Rockefeller y dijo... ¡Hágase la luz! Y los faroles brillaron con el nuevo querosén. Y después dijo Rockefeller... ¡Háganse los oleoductos! Y las grandes tuberías transportaron el petróleo crudo hasta los tanques industriales. ¡Háganse refinerías que separen los aceites pesados y los aceites ligeros, los lubricantes y los carburantes, la nafta y los residuos! Y vio Rockefeller que todo estaba saliendo muy bien. Entonces dijo... ¡Hágase la gasolina que alimente a los automóviles que corren por la tierra y a los barcos que surcan a los mares, a los aviones del cielo y a los submarinos que están debajo de las aguas! Y el petróleo refinado se transformó en gasolina y en gasoil y en fuel oil y en... ¡Hágase la Standard Oil Company que domine sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra! Y en 1870, John Rockefeller fundó la empresa más poderosa del mundo capitalista. A imagen suya la creó. Y su presidencia, naturalmente, ocupó él mismo. ¡Hágase al hombre! ¡Al hombre más rico del mundo! Es decir, yo mismo. Y John Rockefeller y la empresa por él creada, creció y se multiplicó y llenó la tierra y compró bancos y aplastó competidores y exprimió obreros y estafó gobiernos, arruinó y levantó, desfalcó, desfalcó y acumuló y amasó una fortuna de miles de millones de dólares. Una fortuna gigantesca, como no se había visto hasta entonces, ni se verá jamás. Y ahora... Bueno, ahora hágase lo que a mí me dé la gana. ¡Ja, ja, ja! John Rockefeller comprobó que el primer monopolio capitalista funcionaba muy bien. Y el séptimo día, después de dar veinticinco centavos de limosna, descansó profundamente. ¡Nada de dormir! Un buen capitalista no descansa nunca. ¿Cómo voy a dormir si ahora comienza lo mejor del negocio? Ya tengo el control de casi todo el petróleo norteamericano. No está mal, no está mal. No está mal para empezar. Veamos cómo anda el mundo. A ver, a ver. ¡Quiero un mapa! ¡Un mapa pronto! ¡Ah, vamos! Un mapa aquí, aquí. Aquí están todos los países. A ver, a ver, a ver. África, Asia, Arabia. ¡Hermosas arenas! Egipto, Libia, Irán. Hay que abrir pozos de petróleo en todas partes. Veamos, veamos. A ver, por acá. Por aquí, acá más cerca. América Latina. Aquí, aquí. Aquí debe haber también petróleo. Mi olfato no me engaña. ¡Venezuela! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! Mis narices capitalistas me dicen que allí habrá pronto un gran negocio. ¡Un grandísimo negocio! ¡Ja, ja, 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 ja! Y no se equivocó la nariz de Rockefeller. De Venezuela iba a sacar pronto una millonada de petróleo. ¿Y de dinero? Bueno, por lo que oigo, los que comercian con el petróleo se hacen dueños de medio mundo. De medio mundo. Del mundo entero, señor. Es que la industria moderna no puede vivir sin petróleo. Todo se mueve con petróleo. Todo se hace con petróleo. Desde la luz de los bombillos hasta la bolsita de plástico en la que usted se come las papas fritas. Y a lo mejor las papas también son plásticas. Porque hasta comida están sacando ya del petróleo. Eso es verdad. Mi vecina le compró unos calzoncillos a sus muchachos. Y le dijeron que están hechos con no sé qué menjuge de petróleo. Todo el mundo moderno depende del petróleo. Es como la sangre para el cuerpo. Por eso las empresas petroleras tienen tanto poder. Por eso es que dominan el mundo. Y por eso también dominaron a Venezuela. Y es que los venezolanos no sospechaban cuánto, cuantísimo petróleo tenían bajo sus pies. En el principio, los capitalistas no se fijaron demasiado en Venezuela. Solo podían sacar de allí el cacao y el café. En el principio, Caracas, la capital del país, era una ciudad pequeña y familiar. Los vecinos conversaban en los frescos patios y podían dormir con la puerta abierta. Caracas era una ciudad tranquila, donde los compadres caminaban sin prisa y se saludaban en la Plaza Mayor junto a la silenciosa catedral. Buenos días, don José. Buenos días, don Ricardo. Ah, linda mañana. Y cuénteme, ¿cómo van las cosas? Ya usted lo oyó. Dicen que en Maracaibo está apareciendo esa grasa negra, el petróleo ese. Y que está llegando mucha gente de fuera para investigar. Ah, no haga caso. Alboroto de los maracuchos. Ya sabe cómo son. No, oye. Es mediodía. Mire, le invito a comerse unas arepas bien calientes. Y así hablamos de esos muchachos que ya están creciditos. Caracas era una ciudad tranquila, hasta que en 1917, el país se convirtió de repente en un manantial de petróleo. En el lago de Maracaibo reventó el pozo más grande del mundo, el Pozo de la Rosa, que chorreaba cien mil barriles de petróleo por día. ¡Qué molleja primo! Esto no lo cree ni la chinita. ¡Mayor saperosco se va a armar en este país! El dios petróleo se adueñó de Venezuela. Y las empresas petroleras crecieron y se multiplicaron y lo llenaron todo. Menegrande, Lagurillas, Bachaquero, nuevos pozos, más petróleo. Se perfora junto al lago y bajo el lago. Se perfora hasta en las esquinas de las calles. Todo se tiñe de negro. Los balancines cabecean, suben y bajan, chupando más y más petróleo. Taladros, tuberías, voces en inglés que dan órdenes en el lago de Maracaibo. Voces también en inglés en el despacho del presidente venezolano, Juan Vicente Gómez. Presidente Gómez, la S. Standard Oil del grupo Rockefeller necesita la firma suya para poder organizar bien la producción del petróleo en Maracaibo. Por mí, llévense hasta el agua del lago si quieren. Pero algunos reales me deben quedar a mí también. ¿No les parece? A usted y a todos los suyos, señor presidente. Juan Vicente Gómez, dictador por obra y gracia de la Shell y de la S. Standard Oil, mal gobernó a Venezuela durante 27 interminables años. Le dio tiempo de sobra para regalarle a los extranjeros una fortuna de petróleo. Murió Gómez y las compañías petroleras continuaron saqueando el país. A los pocos años, impusieron la sangrienta dictadura de Pérez Jiménez. Continuó la hemorragia de petróleo. Venezuela llegó a producir casi 4 millones de barriles diarios para alimentar la maquinaria industrial del mundo capitalista. ¡Qué vendepatria! Mire usted, si Simón Bolívar levantara la cabeza, se vuelve a morir, pero de rabia. Imagínese, señora. Esos Rockefellers son los ricos más ricos del mundo. La Standard Oil es la empresa capitalista más grande del mundo entero. En un año, señora. En un año esa gente puede sacar 6.000, 8.000 millones de dólares de ganancias. ¿Cómo se puede creer? ¿Eh? Pues resulta que más de la mitad de esa millonada la sacan los Rockefeller. ¿De dónde cree usted? No sé. Pues de Venezuela, señora. Solo de Venezuela. La Shell, la Golf y las otras hermanitas petroleras le chupan otros miles de millones. Imagínese. Imagínese entonces la sangría. Ningún país ha producido tanto en tan poco tiempo al capitalismo mundial. A ningún país de nuestra América Latina le han robado tanto como a Venezuela. Bueno, pero si Venezuela tanto reparte, se quedará con alguna parte, digo yo. Me dicen que en Venezuela corre el dinero. Sí, 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 corre. Pero corre a los bolsillos de un grupito de venezolanos. Los socios de la Creole, de la ESO Standard Oil, los pequeños Rockefeller criollos que también se creyeron dioses y fabricaron un país y una ciudad a imagen y semejanza de su padrino del norte. Vea usted. Así es el mundo que ellos crean. Riqueza en Estados Unidos y miseria en América Latina. Ya, ya. Y dentro de cada país de América Latina, señora. Dentro de cada país de América Latina se repite ese mismo mundo. Igualito. Riqueza para unos y miseria para otros. Pocos con mucho y muchos con poco. ¡Epa, dale! ¿Qué vamos a hacer ahora con tanto billete? Vamos a ver si nos modernizamos un poco. Y Caracas, la ciudad dormida, despertó. Y de su costilla fabricaron una capital moderna. Los nuevos ricos venezolanos aprendieron enseguida la encantadora manera de vivir de los norteamericanos. A ver, a ver, a ver. ¿Por dónde comenzamos? ¡Ah, sí! Háganse las grandes carreteras y circulen por ellas los Mercedes y los Cadillac. Los Chrysler y los Mustang y todas las especies de automóviles y de ruidosas motocicletas. Y todo lo que se mueva, que se mueva sobre ruedas. Y con el dinero fácil del petróleo, comenzaron a relampaguear los automóviles último modelo por las autopistas ultramodernas. Avenidas colgantes se entrecruzaron formando un pulpo de mil brazos de asfalto. Pero bueno, chicos, ¿tú no ves por dónde caminas? ¡Qué arrechera, vale! ¡Sí, hombre! ¡Mirá el catirrucio este! ¡No, chamo! ¡Las que allí se hicieron para caminar! ¡Ya se formó la trenca otra vez! ¡Tú estás viendo, chamo! Por ese que yo voy a pie, llegó más rápido. Caracas, supersónica y estrepitosa, convertida en un inmenso garaje donde los carros se taponan unos tras otros en todas direcciones. Los empresarios del petróleo tienen una docena de automóviles a la puerta y una docena de choferes a la orden. Pero allá, en el interior, los campesinos siguen amarrando sus burros a los palenques. En Cabimas, la ciudad petrolera, ni siquiera hay cloacas. Todo se queda en la capital. ¡Háganse las modernas urbanizaciones y los edificios enormes que suban! ¡Y suban y rasquen el cielo! Oye, vale, que hay que ponerse a la altura de las circunstancias, ¿no, chicos? Y las torres del petróleo levantaron las torres de Babel de 50, de 60 pisos en el centro de la gran ciudad. Y levantaron también las lujosas mansiones de la alta, de la altísima sociedad de Caracas. Oye, oye, ¿supiste lo de Mirtita, la del country? Oye, se casó el domingo, muérete. ¡No me digas! ¡Tan rápido! ¡Sí, niña! Se levantó por fin al gringuito ese. ¡Que está más bueno! ¡Con qué amor a primera vista! ¡No, mija! ¡A segunda! La primera vez que ella lo vio, ¡ay, no sabía que era millonario! Pero los campesinos siguen viviendo en ranchos, en pisos de tierra, sin agua, ni luz, ni médico. Los campesinos emigran a la gran ciudad buscando trabajo. En 30 años, Caracas multiplicó su población por siete. Pero los que llegan, los que llegan van a parar a los cerros que rodean la capital. Allí viven en un amasijo de casas y de basura. El transporte no llega. El agua y el médico tampoco. Lo que más pronto llega es el desalojo. Háganse los grandes banquetes y lleguen al puerto de La Guaira barcos repletos de manjares extranjeros. En Caracas, se venden salmones frescos del Báltico, mermeladas irlandesas, dátiles de California, quesos de Holanda, paté de Estrasburgo, aceite de Portugal, castañas de Francia, mantequilla de Australia. ¿Quieres beans, mi amor? ¿Qué beans? Frijoles, cariño, carahotas. Es lo mismo, pero suena más bonito. La lechuga y el maíz vienen de fuera. Hasta los frijoles negros, plato nacional, vienen del extranjero. Y sin embargo, los inmensos llanos de Venezuela podrían alimentar a una población diez veces mayor que la actual. Pero la reforma agraria quedó a medio camino y los jornales del campo no alcanzan para vivir. Sin tierras y sin trabajo, los campesinos van a la gran ciudad esperando recoger las migajas del banquete. ¡Hágase ahora! ¡Hágase ahora el bochinche, chicos! ¡Hágase las fiestas y parrandas de siete días! ¡Que corra el whisky y el champán! ¡Que se forme el vacilón! ¡Y vamos a gozar un puyero! En proporción a la cantidad de habitantes, ninguna otra nación del mundo consume tanto champán francés. El ron nacional es excelente. Ah, pero se bebe whisky de Escocia con agua de Escocia que Venezuela trae en bolsitas de plástico a través del océano. ¡Oye, Carolina! ¡No te olvides! El viernes a las ocho nos encontramos en el cafetal. ¡Ay, muérete! ¡Será una fiesta inolvidable! ¡Carnasada, salmón! ¿Te parece bien el menú? ¡Ay, sí, querida! ¡Está chéverísimo! ¡A mi fifí le encanta el salmón de la tita! ¡Verdad que sí, lindura! ¡Ay, cuchicuchi! Restaurantes especiales para perros, fiestas para perros, escuelas para que los perros de los venezolanos ricos aprendan buenos modales. Pero los hijos de los campesinos no tienen escuelas, ni profesores. Los hijos de los campesinos tienen hambre. El gobernador del Yaracuy informó que una niña se comió por hambre la mitad del dedo meñique. Salió en los diarios, en la misma prensa que anuncia en Crónicas de Sociedad las fiestas de los perros. ¡Háganse! ¡Háganse cerraduras, buenos candados y mirillas para la puerta! Y mira, alarma, alarma contra robo, porque si no, nos bajan de la mula y nos quitan lo que tenemos. Caracas, una ciudad violenta. Las casas tienen rejas, las ventanas tienen rejas. Se dejan las luces encendidas cuando uno va a salir de casa. No hay que bajar el cristal del automóvil ni andar por calles solitarias. ¡Ay! ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¿Qué le ha pasado, señora? Ese, ese malandro que me ha robado la cartera, esta chusma que no respeta, por ahí va, mírelo. ¡Qué sinvergüenza! Esta ciudad está llena de ladrones, hasta de día te asaltan. Por suerte no me vio los jaretes. ¿Cómo dices? Que por suerte... Pero, ¿pero qué le pasa? ¡Ay, coño, mi oreja, desgraciado! ¡Ahí va el otro policía! ¡Ahí va el otro policía! Silencio, silencio. Que ahora viene lo más importante. Hágase al hombre. Al hombre moderno. Al joven del futuro creado a imagen y semejanza de... ¡John Rockefeller! ¡Pasacos! 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 ¿Qué, brother? ¿Qué te pasa? No, ¿cuál es? ¿No te gusta mi caída? ¿Qué dice? ¿No te va el swing moderno, chamo? ¡Alegre esa bemba, men! No quiere un pasecito Una pinchadita Chamo, pa' que te ponga en órbita Oye, esto sí está suave ¿Qué? ¿De qué te ríe? ¿De qué te río te digo, vale? No, Valurdo Apaga este programa, vale Vente conmigo a gozar la nota Para, cónchale, que nota Vente Vente, que nos vamos de viaje, bro Pero qué barbaridad, Virgen Santa ¿Y qué ciudad es esa? ¿Y qué locura se traen, por favor? La misma locura que en todas las grandes ciudades De nuestra América Latina Que ya se han civilizado Que han imitado la superior cultura De los americanos El buen gusto de los americanos Bueno, pero cuatro locos no hacen un malicón Tampoco, pues no todos vivirán así en Caracas Digo yo Claro que no No, claro que no Y menos ahora Que ya no se puede traer de fuera El agua en bolsitas Como en los años 70 Ni se puede comer beans ¿Qué es eso? ¿Cayeron los precios del petróleo? Cayó la moneda venezolana ¿Y cayeron también los ricachones? ¡Qué va! Eso siempre flota, señoras La lujosa Caracas Sigue rodeada de miseria Y ellos Los pequeños Rockefeller Los dioses del petróleo Tan tranquilos Creando siempre el mismo mundo Repiten y repiten el modelo Países ricos Y países pobres Vea usted Y al interior de cada país La capital rica Y el campo pobre Y al interior de la capital Un puñado de ricos Y una gran mayoría de pobres Se dan cuenta Unos millonarios de petróleo Y otros millonarios de De lombrices Este es el único mundo Que saben crear los capitalistas Sí Caracas está rodeada de barrios fangosos Un millón de personas Amontonadas en los cerros Mirando desde arriba Tanto despilfarro Tanto despilfarro ¿Cómo llegamos a este cerro? Bueno Mi papá un día se levantó Con la fiebre Caracas, caracas Y lo demás es monte y culebra Ahí hay trabajo Hay billetes Bueno Y con la misma Arrancamos para la capital Con la abuela Los carajitos Los macundales Con todo El viejo también pensó Que podía crear al mundo Él también sabía decir Su palabrita Hágase Hágase una casa Pero que va Llevamos siete años aquí Y seguimos en este rancho De cartón Háganle la comida Si yo te ve Si almorzamos No cenamos El viejo me dijo un día Hágase un hombre trabajando Me puse a limpiar vidrio A limpiar calles A limpiar zapatos Después limpié bolsillos Pero es que aquí Aquí no hay chance Para nadie El viejo también le dijo A mi hermana Hágase Una mujer De provecho Bueno y ya ven Mi hermana Para arriba y para abajo Tampoco Ahora la pobre Está encuerándose Por ahí Para ver si saca Algunos realitos Pero y que más va a hacer El hambre Justifica los medios Como decía este señor Como me queda Jesucristo Pero el viejo Siempre con la esperanza Mujer Hágase Unos numeritos A ver si Si salimos para adelante Pero tampoco Fíjense Si la vieja jugaba El 34 Salía el 43 Y abuela Háganle una promesa A la virgen de Coromoto A ver si así Tampoco La virgen está sorda Con la bulla de la ciudad O si no Anda buscando Un trabajo ya también Hagan una comisión Una denuncia Una carta al papa Lo que sea Tampoco Pues entonces Hagan Hagan Últimamente Hagan la mierda Que les dé la gana Total Esto solo se arregla Con bala El viejo se calentó Está bien Nos fregamos Hay muchos igualitos a mí Encaramados En estos cerros Pero a ellos Los riquitos A ellos también Le va a llegar Lo suyo Usted no ha ido Por Maracaibo Vaya y vea Los balancines Son esos aparatos Que sacan el petróleo Que parecen Zamuros Pájaros negros Hunden el pico Suben y bajan Chupan petróleo Ni de noche Se paran Y cuando se oiga El Como cuando se acaba Un refresco Yo voy a decir Que al petróleo Le quedan pocos años Se está acabando ¿Qué van a hacer Ellos entonces? Se les acabó El relajo Y la mamadera De gallos No va a haber Rockefeller Ni Dios Que los salve Ahí los quiero ver Cuando se acabe O a lo mejor Los veo antes Porque ellos Están allá abajo Y nosotros Acá arriba En estos cerros Abajo está La gasolina Y arriba La mecha Y la candela Cualquier día Bajamos Vale Cualquier día 500 años Y siguen abiertas Las venas De América Latina Una producción Coradep Escrita por José Ignacio Y María López Vigil